Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual porque los siguientes minutos están dedicados a llevar información muy clara a los trabajadores independientes. Algunos lo somos porque así nos tocó en la vida. Cobramos por honorarios. Otros han estado trabajando ya para alguna empresa, están en una nómina, pero también tienen ganas de probar qué es el trabajo independiente y después ya el trabajo independiente los jala, los jala, los jala y dejan el otro trabajo y dicen ya soy mi propio jefe, ya manejo mis tiempos y yo tengo mucho gusto en hablarles de Social Push, que es una cooperativa extraordinaria que precisamente nos reúne a los trabajadores independientes y es mucho más fácil poder contactar más clientes que conozcan nuestro producto, nuestro servicio. Hoy está con nosotros el licenciado Giovanni Miranda Guiberra, apoderado legal de Foda y más de Social Push. Gracias. ¿Cómo estás, Giovanni? Oye, feliz de estar con usted, ya tenemos un ratito de no vernos, pero la verdad muchas gracias por esto. Oye, a ver, Giovanni, yo quiero que más y más personas se enteren de Social Push y de este trabajo profesional que ustedes hacen desde hace muchos años. Correcto. Solamente con trabajadores independientes, hombres, mujeres de diferentes edades, algunos creo que ni habían estado en el Seguro Social porque por primera vez empiezan su negocio. Correcto. En efecto, fíjese que Social Push, como bien lo dice, tiene 13 años. Somos una marca que agrupa a varias razones sociales como cooperativas. Entonces, tenemos en este momento tres razones sociales. ¿Y qué es exactamente lo que agrupamos? Como bien lo dijo, trabajadores independientes, personas físicas con alguna actividad. Mucha gente me dice es que, oye, si yo vendo algo, no estoy dado de alta en Hacienda, ¿puedo yo ingresar a Social Push? Sin ningún problema. Oye, si en determinado momento, pues fíjate que manejo contratos y es de vez en cuando, también puedo sin problema. Oye, tengo una profesión aparte de una labor específica. O sea, trabajo en una empresa, pero me dedico a hacer mis trabajos por fuera, como freelance, ¿no? Claro, pueden convivir también sin ningún problema. Entonces, eso es lo padre de Social Push porque hacemos un grupo, porque no sé si ustedes sepan, pero en realidad la fuerza laboral mexicana somos trabajadores independientes, más de la mitad, los que sostenemos la economía de este país. Totalmente. Entonces, es muy interesante ver que en realidad nadie nos estudia, nadie nos agrupa y nadie ve por nosotros. Entonces, qué mejor que nosotros mismos, como trabajadores independientes, que entendemos que es ser trabajadores independientes en México, a los retos a los que nos enfrentamos, los trámites de repente que tenemos que hacer. Y pues es muy difícil, ¿verdad? Estar manejando mi propio negocio y al mismo tiempo estar buscando más clientes y al mismo tiempo estar viendo muchos otros trámites que no sé si puedo yo hacer frente. Para eso existe Social Push, justamente. Y además dan asesorías. Es muy interesante poderse afiliar sencillo. Es un gran cambio de irlo haciendo de manera individual que hacerlo con Social Push. Correcto. Sí, en realidad no es nada tedioso este asunto. Con que usted diga que es trabajador independiente y demuestre que tiene esa razón, sabes que yo me dedico a vender dulces. Muy bien, con eso es que quedé integrado. Y en el grupo va a promocionar eso justamente. Mis dulces son los mejores porque fíjate que hago, pues no sé, a lo mejor alegrías. O sabes que yo tengo esta particularidad. Entre el grupo, que somos miles, se promueve justamente esta situación. E incluso externo, agrupando claramente solamente trabajadores independientes. No podemos agrupar gente que trabaje por ahí en alguna empresa y que no me dan seguridad social porque yo escuché. No, nada que ver. Sí regimos mucho cada uno de los puntos por cuanto a mandato de ley. Eso es muy sencillo. Entonces, este es un llamado para jóvenes que ya son trabajadores independientes. Algunos son hasta estudiantes, ¿no? Es correcto. Si tienen mayor de 18 años, las personas ya sin problema se pueden afiliar. E incluso hay que mencionarlos si están en el extranjero. Mucha gente me dice, oye, pero yo estoy en Estados Unidos o estoy por allá en España. ¿Puedo yo estar integrado a esta comunidad de trabajadores independientes? Sí, sin problema. La verdad es que es muy sencillo. Repito, todo se hace en línea. Si nosotros decimos exactamente a qué nos dedicamos, con eso quedamos registrados. Y estamos nosotros agrupados. Entonces, se hace una comunidad externa muy bonita. Tenemos nosotros varias ferias que ya hemos hecho. Tenemos varios cursos que también los mismos afiliados. Nos mantienen al día. Correcto. Porque lo que queremos es eso, que la gente promueva sus servicios y que siga creciendo. Tal vez ustedes no se habían enterado de la existencia de esta cooperativa, que además, vaya, no es un lucro para nada. Correcto. Hay que mencionarlo. Mucha gente me dice, pero a ver, entonces, ¿yo recibo dinero de la cooperativa? ¿O sea, me van a pagar? ¿O de lo que yo genero, tengo que pagar a la cooperativa? No, nada que ver. Nosotros no recibimos ningún ingreso en la cooperativa. Lo que sí que tenemos que hacer es dar una aportación por ser parte de la cooperativa. Y fíjese que está muy interesante, porque exactamente, ¿por qué tengo que dar una aportación? Resulta que si yo estoy en este grupo de trabajadores independientes en la cooperativa, por mandato de ley igual también, la fracción segunda del décimo segundo del Seguro Social, me dice que todos los que estén integrados en una sociedad cooperativa como esta, tienen que estar dados de alta en el IMSS. Fíjese qué cosa tan interesante. Y entonces, ¿tienen derecho, como si estuvieran en una empresa? O sea, su empresa, yo digo, no la vean chiquita, no, no. Mi empresa, aunque yo sea mi único empleado, pero hay que verla grande. Entonces, puede estar en el Seguro Social. Si ya lo estuviste antes, reactivas tus derechos. Correcto. Y es que hay que decirlo, mucha gente tiene muchas cosas de duda, ¿verdad? Porque dice, es que en mi caso, yo tuve por ahí unas cotizaciones, o como bien lo dijimos, tal vez nunca estuve cotizando en el Seguro Social. Todas esas dudas, nosotros le podemos ayudar a que usted tenga bien en claro cuál es el panorama y que con base en eso diga, oye, pues me interesa sí por esta situación y quiero ahora explotar esta parte del Seguro Social. Tenemos, como bien dijo, todo ese espectro amplio y legal, que es lo padrísimo. Y nos lo explican bien y sencillito. Acércate, di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual, a los teléfonos que te voy a mencionar, haz una cita, puede ser presencial o a distancia, según en donde vivas, y te dan toda la información. Aquí lo importante es que no dejes pasar ni un día más. Acércate a Social Push. Están en Amberes, número 38, despacho 301, Colonia Juárez, a tres calles del Metro Insurgentes y a dos calles del Metro Busamburgo. Muy céntrico, te atienden de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y te voy a dar los teléfonos. Bueno, aunque no sé, a ver, hoy es sábado, podríamos decir que... ¿Van a contestarles si les marcan en este momento a los teléfonos que voy a decir? Por supuesto que sí, y somos parte de La Mujer Actual, entonces, claro que estamos ahí en la oficina contestando. Entonces, marquen ahora mismo el 5575-92-8603, 5575-92-8603, 5524-87-3493, 5524-87-3493, y 5524-87-3494, 5524-87-3494. Social Push, tecléale ahí, entra por internet, conoce todos los servicios de esta cooperativa, www.socialpush1.com, siempre se los deletreo, les digo, escriban la palabra social, luego P de Pedro, U de Uva, S de C, H de Higo, Social Push, y luego le pones el número 1.com, y ya. Ahí aparecemos, de inmediato, todos los lugares de Google. Exacto. Ahora, estos servicios que ustedes dan, le van dando seguimiento a cada uno de los integrantes de esta cooperativa. Al inicio de mi intervención, yo decía que mucha gente de repente tiene dudas, ¿no? Oye, yo sé de mi negocio, pero me llegó esta situación del IMSS, no tengo ni idea, ¿qué onda? O sea, me llegó este otro requerimiento, no tengo ni idea. Oye, ¿cómo contrato a alguien? ¿Cómo se hace un contrato? Oye, ¿cómo manejo esta situación de las finanzas? Hay muchas dudas, seamos honestos, que nos enfrentamos a hacer trabajadores independientes. Y ese es el acompañamiento que nosotros les damos en la cooperativa. Si usted tiene esas dudas, es el lugar correcto, porque nosotros vamos dando ese pequeño acompañamiento conforme usted lo necesite. Y digo pequeño porque van siendo las dudas tan específicas a veces, y un trajecito a la medida, como siempre decimos en el programa, que ustedes mismos van tomando las decisiones mejores para ustedes y su negocio. Eso, no es lo mismo que yo tenga que decidir algo sin información, que con información concreta y bien dada, porque ustedes son asesores certificados en seguridad social. Mire, esto lo subrayo porque hay por ahí personas que dicen que saben de seguridad social. Hay, bueno, conozco contadores, Giovanni, financieros, gente que dice, yo te asesoro, y muchos de ellos no saben, les han sacado mucho dinero, y les han complicado papeles. Yo por eso digo solamente a la segura, con la gente que yo conozco, yo la verdad con social push todo, porque es muy sencillo, los trámites no me los hacen ustedes, pero si me dan la guía y me dicen vaya por aquí, vaya por acá, le van a preguntar esto, conteste esto, le sugiero porque tal, 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 me enseñan el camino exacto por la gran experiencia que tienen, Giovanni. Trece años al final del día, y hay que recordar que lo estamos ampliando ahora a todo lo que necesiten, finanzas, contabilidad, oye, gestión empresarial, oye, cómo hacer un plan, un proyecto de negocios, cada uno de nosotros estamos certificados en cada una de las diferentes materias, si no, no lo damos y si no lo buscamos dentro de la red. Claro, entonces pueden llamar ustedes directamente y pedir una cita al 5575-928603, 5524-873494 y 5524-873493, les atienden con mucho, mucho gusto, y sobre todo que no se explican claramente, puedo tomar decisiones, pero porque tengo información clara. Correcto. Verídica. Bien, bien seguida por mis amigos de Social Push. Es, esta fue, el arranque de Social Push, fue una tesis de doctorado, si no me equivoco, del doctor Miranda. Así es, no es una planeación cualquiera, fue una tesis que duró años, la verdad, porque vimos ese lugar en donde dijimos, hay una gran oportunidad para los trabajadores independientes, el doctor la concluye en su tesis doctoral, así fue como se graduó la primera generación en derecho laboral en México, y dijimos, hay que echarlo a andar, por supuesto, y nos ha sido maravilla. Ha sido fabuloso, porque han podido ayudar a muchas personas, por ejemplo, no es solamente para que esto de la, a que me expliquen la modalidad 40, vamos a ir abordando estos temas. Así es. Quiero decir, Social Push va a seguir viniendo al programa, así como vienen al programa de radio, van a estar viniendo en sábado, para contestar preguntas del público, que qué es eso de la modalidad 40, y qué es eso de, puedo tener guardería siendo varón, estando en Social Push como trabajador independiente, para llevar a mis hijos, no sé, hay una serie de situaciones que desconocemos, y ustedes son los expertos. Todo para los trabajadores independientes, lo que necesiten aquí estaremos, gustosos, como siempre. Bueno, esta es su casa, gracias Giovanni, y a todo el equipo de esta cooperativa bien lograda, que se llama Social Push, el licenciado Giovanni Miranda Guiberra estuvo con nosotros, apoderado legal de Foda y más de Social Push, hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Muchísimas gracias. Gracias a usted. Me voy a un corte, regresamos, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx.